Señoras y señores, frente a ustedes y en sus pantallas, vemos la nueva denominación por parte de la marca de los 4 aros, esta marca alemana que nos sorprendió con la primera generación de este super auto, de este super deportivo, pues ahora lo tenemos en una versión más potente, no cambia prácticamente en el exterior, lo seguimos viendo con su diseño esencial, con un diseño bastante provocador que hasta Iron Man le gustó y lo metió a su película porque no, a su película, es que así salió en Brasil, yo lo vi en el garage del señor Stark pero en su película no lo vi, no lo viste, pues que mal, pero esta es la nueva versión del Audi R8 5.2 FCI, dinos Spider que opinas de este coche, pues si es un auto parecido a lo que ya nos venía mostrando Audi con este modelo, la diferencia es que ahora tiene un poquito más de potencia, ha incrementado mucho más caballaje y este V10, pues si yo creo, no se si porque conscientemente ya sabemos que tiene más caballos, resulta más llamativo en su exterior, algo ese color rojo que tiene, no se si sea eso, pero si sin duda cambia la potencia de este nuevo Audi R8. Si, sin duda alguna, sigue siendo llamativo, sigue utilizando los mismos componentes como el aluminio, la fibra de carbón que es lo que ha hecho que este auto sea así de ligero y así de rápido, lo conocimos con un motor V8 FCI de 430 20 caballos, 420 caballos de fuerza y ahora este nuevo motor V10, estos 5.2 litros, 10 cilindros ejercen 5.2 litros y una potencia nada más y nada menos de 525 equinos 525 equinos pura sangre como dirían por ahí Como no, todo, todo bajo, bajo ese, ese cofre y ese frontal que ya, ya lo, ya lo habíamos, ya teníamos un adelanto Sin duda, un muy buen, un muy buen, un muy buen, eh, eh, auto deportivo muy completo que ganó, ya ha ganado varios premios, eh, eh, por parte de la, de la industria automotriz Y es un coche, sin duda, muy, eh, muy llamativo, ahora con este, este nuevo motor, eh, de 5.2 litros, eh, mucho más potente, con, con esas salpicaderas, este, musculosas, no, marcadas Esas tomas de aire laterales grandes, cubiertas de fibra de carbono, al igual que sus retrovisores, que le dan ese, ese aspecto, eh, totalmente deportivo Y, y que, y que, y que no deja, pues no deja de, 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 de remontarnos a que, a que su, su, su particular, eh, como podemos, acercamiento con, con, con Lamborghini Pues es, es, es innegable, ¿no? O sea, es, es, es como tener un, 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 un Lamborghini un poquito más, más, más accesible, ¿no? Más accesible Con este nuevo motor V8, V10, perdón, eh, de 5.2 litros FSI, tiene unas prestaciones más que bárbaras Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora, en tan solo 3.9 segundos Y alcanza una velocidad máxima de 316 kilómetros por hora 316 kilómetros por hora Ay, nada más Para que te des vuelo, ¿no? De aquí a Cuernavaca, si quieres La zona trasera es probablemente la que más ha cambiado con respecto al, al R8, eh, anterior Presenta dos tubos de escape de gran tamaño a ambos lados Posee un difusor muy llamativo Ahí están, ahí están, ahí están Que recuerda bastante al que llevan, eh, los coches de, de competición Toda la zona matriculada está oscurecida Y tiene unas salidas de aire mucho más grandes Y similares a las de las tomas del, del aire que muestra en su parte frontal ¿No? Igual incorpora una transmisión, eh, manual de 6 velocidades Y la Stronic, la, la, la transmisión automática Que, hay que decirlo, es una transmisión más que exacta, más que deportiva Y junto con el sistema 4 en la transmisión permanente en las 4 ruedas Hacen de este vehículo, ay, un, un, un sueño manejarlo, ¿no? Estará disponible en Europa durante el segundo trimestre del 2009 En un precio básico que comenzará en los 157.900 años Pues ahí está, si usted lo alcanza y si usted le gusta, pues ya sabe ¿No? Eh, próximamente Autor8B10 Esperemos que llegue a nuestro país Continuamos con más, aquí en Autos y Más Desde el Autoshow de Detroit 2009 Continuamos con este recorrido por el Autoshow de Detroit Pero ahora estamos viendo en, en esta, en esta pantalla Un concepto de Audi que ya ha llamado la atención en otros Autoshows Y que se presenta en este Autoshow de Detroit 2009 Nada más y nada menos que el Audi Sportback Concept Que, a mi parecer, es un concepto muy, muy, muy aterrizado en la realidad Algo que ya podremos ver próximamente Quizá por ahí llegue el A7 ¿No, mi queridísimo Spyder? Seguro, Audi es una de estas marcas que en sus autos concepto Imprime, imprime ya este, este diseño bastante aterrizado Muy cercano a lo que presentará futuro en las, en las líneas de producción Y creo que, que este Audi Sportback Concept Pues ya, ya está muy cercano a ello Si, sin duda alguna Los detalles son los que hacen resaltar la carrocería de este Audi Que, desde mi muy particular punto de vista Ya podemos encontrar un, un sedán coupé Y yo creo que le va a ser la competencia directa al CLS Precisamente por esta tendencia que están tomando los sedanes de cuatro, de cuatro puertas De tomar la caída del techo hacia la cajuela Mucho más inclinada, mucho más marcada Y el Audi Sportback Concept toma esta referencia Y lo hace bastante bien con este, con este concepto Y con toda la línea de diseño que tiene Audi ¿No? La parrilla, la típica parrilla de Audi Las tomas de aire en la fascia delantera Los sistemas LED, tanto en los faros delanteros como en las calaveras Las salidas de los escapes Este Audi Sportback Concept monta un motor V6 Clean Diesel De 3 litros y 225 caballos de fuerza Con un impresionante torque de 406 libras-pie Que es la, la, la característica principal de los diesel Es este, es una de las características principales Y con las normas de contaminación o de bajas emisiones Que cumple con la normativa Euro 6 Que entrará en vigor en Europa a partir del 2014 Eso sí, vamos a tener un auto total y completamente limpio Su transmisión es Stronic automática de doble clutch De doble embrague con sistema inteligente De 7 cambios que permite a este vehículo De solo 1800 kilogramos Alcanzar una velocidad máxima de 245 kilómetros por hora Un interior con mejoras en los materiales Así como en equipamiento Un coche que debe situarse entre los más exclusivos del mercado Tanto en calidad como en lujo y elegancia El próximo A7 aún se llama Sportback Concept De la marca de los 4 aros